Tu familia, yo te pregunto, tú que eres una persona de rancho, accesible, buena onda y todo, ¿en algún momento ha pasado en tu cabeza hacerte la vasectomía si te lo llegaste a preguntar por poner tu pareja? Sí, 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 incluso si son de los, yo creo que es cuestión de lo que he comentado ahorita, es que hay que ser un poquito más consciente, responsable y todo eso, entonces, me ha tocado ver también muchas situaciones de amigos que después de 8, 10 años, y no, pues sabes qué, pues es que pensamos que no, y ahí, yo era tu chiquillo, entonces, no, sí, te imaginas, o sea, creo que es algo que yo ahorita que lo estoy viviendo, es difícil tanto para uno como para la señora, es una, es dedicar tu tiempo 100% a los niños, entonces, nosotros el día que decidamos ya, pues más vale amarrarnos los dos. Y en lo particular, como lo dices, ya lo han planeado todo, ¿cuántos son los hijos que quiere tener Julio? Eh, esperamos que los que se puedan ganar, nos digo, son 36, ¿cuántos? Los que se puedan, sí. El equipo de fútbol, como muchos dicen, te gustaría eso. Probablemente, sí, no va a ser posible, la desgraciadamente, mi primer bebé, no pudo ser por parto natural, entonces las cesáreas están un poquito más limitadas en cantidad, dos, tres, no sé, incluso, no sé si nos quedamos en dos, ponen tres, ya, te dicen, ya estoy. Y ahí entraría la opción de. Sí, nada más, ojalá, 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 me lo olvido. Y la última, ya nada más, con todo lo que has hablado acerca de la situación financiera en la que has vivido, a resumidas cuentas, lo que quieres decir tú, es que viene una demanda más adelante. No, 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 pero sí, sí, por ejemplo, ir, este, bueno, no sé, no sé si la demanda, no es cuestión pelear, como lo mencioné, y pelear mediáticamente o de la manera que exista, no, no es la intención de Julián Álvaro Sanroteño Banda, sí se hace un listado de todo lo que va haciendo, y créanme que ha sido grande la lista que se está haciendo de todo lo que han sido los daños y perjuicios hacia la persona, como la agrupación, este, todo lo que se está haciendo es únicamente con la intención de lo que comentaba, limpiar nuestro nombre y si fuimos señalados, aclarar totalmente el porqué y cómo se aclaró y quién somos realmente. Gracias. Una pregunta más, por favor. Oye, Julio, la persona con la que se vinculó el gobierno de Estados Unidos solicitó una extradición a esa persona, si lo extraditan, ¿eso te va a beneficiar a ti en el proceso que llevas o de alguna manera te va a perjudicar? No, no, no. ¿Qué te va a dar respecto a eso? Mire, yo pienso que son procesos muy independientes de cada uno de los que estuvimos dentro de la lista, ya se nos juzgará a cada quien dependiendo de los añaramientos y de las culpas que se nos echen, ¿verdad? Un servidor, yo digo, estando extraditado o no, o no, mi situación es muy clara, así he proporcionado lo necesario para los dos gobiernos y yo creo que es muy independiente y así tal cual. Fuimos incluidos en una misma lista, pero no creo que dependa de uno o otro. Estarás tu primera vez en la arena, dijiste hace un momento que era hoy. ¡Gracias!